Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tu marido Tu y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo con bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Saluda al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si busco que la noche yo inventaré Una esposa bien tramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Un delito Pero a Daniel va a pecar un por tentación Y yo no somos distintos Puro sabor Uno Power Dos Dos Proyecto Power Dos Saluda al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos cogí la noche yo inventaré Una esposa bien tramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Un delito Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Un delito Pero a Daniel va a pecar un por tentación Tú y yo no somos distintos Puro sabor Puro sabor Puro sabor Pau Dos Dos Proyecto Pao ¡Uh! Pau Pau